Está en 11.6 y otras cosas está ahí, pero yo creo que el análisis de la región está mal hecha porque nosotros necesitamos darle importancia a la educación y a la salud con presupuesto, pero sobre ese presupuesto tenemos que accionar y que las cosas se vean dentro del año activo. O sea, a ver, ¿qué podemos esperar de educación este año en el 42 puntos? ¿Qué puede esperar de la salud con ese 21 y tanto por ciento este año? ¿Qué construcciones se van a hacer con ese presupuesto? Frank, ¿me permite hacer una llamada telefónica? Ustedes pueden participar al 944-152010, sus opiniones, aquí nosotros las vamos a respetar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Daniel. Realmente es importantísima la entrevista al señor Franklin Panduro, ¿no? Porque de verdad lo que él se está expresando en su canal de televisión es lo que queremos de la autoridad. Es bien fácil manejar las cosas siempre y cuando hace uno con mucha transparencia. Dando lo que está mencionando, porque ningún candidato todavía que he visto por ahí que hable con cosas concretas, cuántos son los fondos que vayan a diferentes institutos e instituciones públicas del gobierno regional. Y verdad, nos interesa eso saber, ¿no? Nos interesa porque queremos un desarrollo. Y cuando hablamos una partecita, ahí le escuché, es decir, el tema de lo que el médico, el médico del pueblo. Entonces, si es médico, debía dar más importante el tema de los centros de salud, de los hospitales. ¿Cuándo se van a terminar los hospitales? ¿Cuándo se van a terminar los deliquitos? No se sabe. ¿Cuándo se da? Es un sueño, ¿no? Entonces, pero también, cuando hablamos de la anemia, la desnutrición, van los médicos a hacer un trabajo de campaña en las diferentes provincias y distritos. Pero van por como un saludo a la bandera para tratar de lapear dos días. No se lapea la salud. Entonces, van y para ver de lo que es la anemia, ¿qué no van a tener anemia? Pues esa gente, mi estimado Daniel, si esa gente en las comunidades nativas se alimentan del matazo. Del matazo, un buen tazón de matazo. Criaturas de 12, 13 años, 14 años, nativitas, no tienen ni sangre. ¿Qué le vas a poner a anemia, mi estimado Daniel? Ni siquiera le puede ser un control, pero falta alimentar, hay que ver eso. Y para que ver eso hay que tener un jefe que ahora está asumiendo, creo, como agricultura, el doctor, el ingeniero Sergio Donaire. Ojalá vean por el tema agrícola, para producir. La gente necesita alimentarse mejor. Ahora, cada día estamos peor, no hay trabajo. Entonces, el planteamiento de lo que dice nuestro amigo Franklin Panduro, es tu gasto de lo que tienes. No puedes gastar algo más de lo que no tienes. Entonces, tiene paso también que la Contraloría esté en todito, en todito las entidades públicas del gobierno regional, controlando el manejo económico y el abuso que cometen constantemente en Mataúra y en las UGELES. Mataúra y en las UGELES. Donde que tú ves, hermano, le ven, ¿cuánto hay en la UGELES en Caballococha? 117 millones de solos va a llegar este año y se va a manejar. ¡Oh, caramba! Vale la pena estar ahí. Ya están haciendo equipo. Y este equipo, muchas veces, mi estimado Daniel, es manejado desde arriba. Entonces, esas cosas han hecho desterrar la mafia, la corrupción. Esas cosas en las UGELES, en todito las UGELES. Y que cuando viene la campaña, ojalá, me encantaría ver al señor Franklin como candidato y de lo que están dando sus versiones, se haga justicia al inicio. Y desde el día que gane, se haga justicia desde el primer día de una gestión nueva. ¿Cómo se manejaba? Porque sabemos que las UGELES son las cajas chicas para los candidatos a la gobernación y también en otras instituciones públicas. Gracias, Daniel. Buenos días. Muchas gracias. Que tengan buen día. Mira, este... Lo que dice, oyente, Franklin, es muy cierto. Y yo creo que cuando tú mencionas cifras, es lo que el gobernador regional debería de ser, lo que una autoridad como un alcalde distrital provincial, debería de dar cifras y debería de transparentar esta información para saber cuánto tenemos y cuánto tenemos para gastar en tales rubros. Yo creo que eso es transparentar la información, cosa que no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la gente sepa tanto dinero van a gastar. Nosotros, al tener estas ganas de ser candidato para la región, nosotros primero tenemos que saber cuánto de dinero recibe la región y cómo está distribuido, dónde son las fugas del dinero, porque tenemos que hacer una reingeniería total. Tenemos que ser gaspiteros, hay muchas tuberías que están muy rotas y nosotros tenemos que cambiarlas, sustanarles y dejarles como debe ser ok para poder trabajar, porque estamos averiguando que las UGELs manejan demasiado presupuesto y no debería ser así, porque ahí está la corrupción en cada UGEL, en cada provincia que se maneja. Yo estoy en Caballococha, Franklin, te voy a dar un ejemplo claro, clarísimo. El gobernador regional del año pasado, René Chávez, bueno, él dice que no, ¿no? Pero a través de la Gerencia Regional de Educación nombran como director interino a un candidato que había sido por Somos Perú, un docente de Caballococha. Él estuvo junio, julio, agosto, tres meses, y en los tres meses ha dado dinero por encargo a familiares, a amigos de Somos Perú. Se han llevado casi 4.700.000 soldados, en tres meses. Los han denunciado, pero ellos siguen trabajando ahí, siguen gozando de la gollería, de esta gestión. Por eso te digo, hay que ingresar a la región a poner orden, a sacar a la gente que no debe estar ahí. Loreto tiene el 46% de anemia, y no le echamos la culpa solamente al gobierno. A veces es bueno hablar de cifras y decir, no, ¿por qué no alimentamos bien a nuestros hijos? No le damos el valor agregado a nuestros productos para que ellos alimenten. ¿Cómo decir? No, pero también acá hay un problema, y ese problema a veces es grave, porque los padres somos responsables de la alimentación de nuestros hijos. Fíjate, nosotros tenemos un alimento que lo puedes encontrar con dos soles, con tres soles, y lo puedes dar una semana a tus hijos. O sea, es un alimento que lo encuentras en cualquier bodega, que es el cuáquer, ¿no? Nadie quiere, de los niños quieren tomar cuáquer. ¿Por qué? Porque el padre no le exige. Si tu hijo quiere ser deportista, se tiene que comer dos huevos cocinados diarios, un plátano, ¿no? Y un litro de cuáquer. Entonces, para que tú, a tu hijo lo vayas alimentando y lo vayas llevando hacia arriba en la alimentación. El deporte, el fútbol, es bien manejado cuando la autoridad le da las herramientas y le da la infraestructura. Nosotros estamos...